Hoy con nuestro programa, todos somos responsables de todo, que consiste más que en sí, en recoger esos donativos que nos pueden dar las empresas privadas, los mismos vecinos, los amigos que nos colaboran, para llevar una ayuda a esas personas que de verdad lo necesitan en este momento. En este momento, en el día de hoy, estamos entregando textos escolares, cartucheras, que han conseguido los concejales que me acompañan, concejales Miguel Castillo, concejales Omar Villalba, porque estamos dando una muestra de desprendimiento para ayudar a las personas, porque de verdad está cuesta arriba una lista escolar. Un solo libro ahorita está en un valor aproximado de un tercio de lo que es un sueldo mínimo. Con esta pequeña ayuda que le estamos dando a los vecinos del sector popular, en este caso de las minas de Baruta, es para abaratar y ayudarlos un poco para que puedan conseguir esa lista que es tan difícil ahorita en este momento conseguir. Igualmente, este programa lo estamos llevando a cabo desde hace 15 años, pues específicamente ya en este mes estamos con la parte de los textos escolares a todas esas personas que quieran donar textos escolares, los uniformes en buen estado, zapatos en buen estado para todos estos niños, es bienvenido para que los traigan aquí a los puntos amarillos, a los sectores populares y nosotros se los vamos a entregar. Igualmente, hoy queríamos dar la buena noticia y darles las gracias al pueblo de Venezuela, ya que se logró con éxito todo lo que fue, todos somos responsables de todos, para los estados Táchira, el estado Apura, el estado Trujillo, que recogimos insumos para esos vecinos. Aquí tengo imágenes donde está el diputado, este es el equipo de Táchira, donde se entregó todo lo que se recogió en el estado de Miranda y a nivel nacional se entregó, por ejemplo, en Táchira, estas son imágenes de Táchira. Estas son imágenes de Apura, donde tenemos a nuestro diputado Julio Montoya entregando casa por casa los donativos. Los donativos los entregamos específicamente a las personas que de verdad lo necesiten, que de verdad necesitan esa ayuda y es una forma de llevárselo casa por casa, porque ese es el trabajo de nosotros, los servidores públicos, en sí los partidos de la oposición, porque estamos claros que el gobierno no está haciendo nada para solucionar las cosas.